Ahora llegamos a la acrópolis Acrópolis de Atenas Acrópolis de Atenas Acrópolis de Atenas Acrópolis de Atenas Alta la ciudad 38 marcado el bus 38 grados marcado la temperatura 38 grados No, 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 sí Ah, por favor No, ahora no ¿Y dónde me acaba de pasar? ¿Te lo avisan? Es una parte que había internet Vi Hay que largar el cigarrillo Sí, mirá Con el pocho en la mano Está bien Médicos menos médicos Menos mal Si quieren ir al baño dos minutos tiene Sí Ya sé Para hacer regalos a los atañenses Porque le gustaba mucho a la civilización antigua Era un Odeón en el primer tiempo Es decir, tenemos el dos dos El teatro en aire libre Y el Odeón con el techo La cubierta Cubierta Hacía la música Pero hoy en día lo usamos en el teatro Hacemos el festival de Atenas En el verano Y hay gente como por ejemplo Hay algunos días Que había el concierto con Monserrat Caballé No, con Monserrat Caballé Y Yanni Famosos Artistas famosos Que vienen aquí para hacer un concierto Que es muy buena acústica Buena acústica Pero no la mejor como los otros teatros Que son los dos teatros Un poco más fuerte Tienen una capacidad de 5.000 espectadores Solo los asientos fueron reconstruidos Restaurados Los techos están Siempre así In situ Bueno, el teatro de Herodes El teatro de Herodes Herodes Herodes, Herodion se llama Al otro lado Sobre la colina Hay monumentos Monumentos El templo de Herodes Estaba cerrado, ¿te acuerdas que estaba construido? Tenía victorias, pero porque todas las victorias tenían alas porque eran construidas como las dioses que vinieron desde el sur a la tierra volando para dar la victoria a la gente. Pero ella no tenía alas porque las ateneces necesitaban la victoria. La victoria se hizo con ellos y se ponen alas por fuera. ¿Y este es el ágora? El ágora es la de natura. ¿Qué es aquí? Ágora. Agorafobia, ¿no? Sí, 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 lo más alto. Sí. El pulpo dedicado a un templo típico y a un templo de Efecho. Un templo de Efecho. Efecho, el dios de la metalurgia. ¿Cuál? Efecho. Aquel. 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 ¡Ah! ¡Ah! El apóstol San Pablo predicó allá porque había comunidad judía muy importante. Eh, le acusaron como se hablaba contra las leyes de la... 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 de la ciudad de Atenas. Y hay lugares, hay muchas ruínas de edificios públicos, edificios comerciales en el interior, a través de los árboles hay tantas ruínas. Centro público, centro comercial. Todo eso es en la parte oeste de la... de Atenas. Al otro lado hay colinas sobre la cual hay roca esculpida. Esa es la asamblea antigua, en aire libre, donde decidieron todos los 500... ¿Y toda nuestra ciudad estaba? Eh, sí, los 500 miembros que eran... que se encontraron allá. Y todos los ateínes que querían ir a la asamblea podían ir. Y, eh... decidieron de todo, pero la última decisión la tenían en el águara. Había dos niños, tres años, ocho años, todos. Los ateínes que eran elegidos también. Elegidos también, cada año como se cambiaban. En la ciudad del Tudero... Este es el templo de Atenea. Pero Atenea Líquia. Atenea, Atenea, dijo. ¿Eh? Sí, sí, Atenea. Atenea, Atenea, sí. ¿Estemp Lazaridis? Sí. ¿Por qué? Estirando a Еme intelligence. Nó enero. Sí? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Mira el tipo de piedra. No mezclé todo. Mira aquellas... Las estatuas, vea que lindas. El Partenón. ¿Qué tal, eh? Qué vano, esto es historia. Millones de años. Los momentos más antiguos. Claro, en ese. Los momentos más recorridos. ¿Se acabe usted vota el Partenón? Gracias. Gracias. ¿Qué? Hola. Los venezolanos bombardearon esto y todo fue explotado y fue destruido, como era un polvorito. Y esta es la última destrucción más grande, importante. Entonces, ahora, lo que están haciendo, miren aquí, todas las columnas tienen tanfores, en el interior de cada tanfore hay hueco, 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 donde pusieron en el interior una parte de madera o metal con plomo, para no que sea para el lago de la lluvia. Pero ahora... Vean las imágenes, ¿qué? ¿No? ¿Qué es esto? Un lomo con titanio, porque titanio es un material moderno y dura mucho más. Por eso necesitan mucho tiempo, porque han hecho un lomo con toda la barra, y después lo vuelven a aplazar un poco y se dispone a pusieran al mismo lugar. Y por eso necesitan mucho tiempo. Y miren, cuando están restaurando una parte solo, no todo el templo, solo una parte, y utilizan un color diferente, mismo mármol, pero un color diferente, para ver lo que es... Original de lo que es reparado. Lo que no es auténtico añadido. ¿Y este mármol de dónde es? Está arriba del monte. Ah, mira. No es nuevo. No ves que... Mira. Mira. Mira, aquí es un templo. Atenso, los arquitectos que hicieron esta litra, una es verdadera que me llamaron muy inteligentes porque... ...jugaron mucho con la ilusión óptica, por decir, que nada es recta en este templo. Por ejemplo, las dos bases de las colúmenas, del norte y del sur, ...en otro lado, como son muy alargadas, No son rectas, son así. Se puso de pie lo que significa la palabra ánthropo. Ánthropo, se puso de pie. Esta es la misma idea como Darwin ha dado hablando del progreso del ser humano. Que decía que el primer ser humano era una serpiente o un pescado. Después se puso de pie, ánbros. Un mono, un mono. Después de un mono, un millón de años. Esa es la mitología griega que ha dado la explicación para todo. Y entonces la diosa Atenea era la madre del primer ser humano. Y por eso la vemos muchas veces con los dos símbolos más importantes. La hechusa que simboliza la sabiduría. Y la serpiente que es sobre su escudo que era su hijo. Según la mitología, su hijo, que es el primer ser humano. Porque había ido hasta el taller de Hefesto. Hefesto ordió de la metalurgía. Hefesto se enamoró de ella. Y corriendo el uno después del otro. Entonces el esperma de Hefesto se cayó sobre la túsnica de Atenea. Y Atenea le cayó en la tierra. Y de la tierra salió la serpiente. Y a tres dioses, era dedicado a tres dioses. La diosa Atenea poseído en el dios del agua, del mar. Y este era Ecteo. Era erigido de la tierra. Era Ectonio de la tierra. Porque había dos tipos de dioses. Los que vivían en el cielo, los que vivían sobre la tierra. Y por eso aquí no se llama Ectonio. Son el proponente de la tierra. Aquí tenemos... No tenemos columnas para sostener el techo. Si no tenemos las cariátricas. Las cariátricas son las seis estatuas de las mujeres. No son las originales. Estas auténticas, las cinco auténticas están expuestas en el Museo Británico. Y la última está expuesta en el Museo Británico. Las mujeres que están sostieniendo, entonces, que simboliza quizás la posición de la mujer. Porque en el siglo V tenemos el gran crecimiento y todo, pero la mujer no tenía una buena posición. Es decir, que no podía votar, que no podía estudiar afuera de la casa. Si no, era solo responsable del interior de la casa. Por ejemplo, decimos hoy en día también que la mujer es ella que sostiene toda la casa sobre su cabeza. Se espalda. Sí, se espalda la cabeza. Y es decir, que los esclavos que trabajaban en el interior de la casa, ellas eran responsables de los esclavos. Las mujeres que eran bellas. Las mujeres que eran bellas. Son las demás que eran bellas. De la gestión. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 italiano. No hay opciones. Mira. ¿Dónde está el control remoto? Más opciones. ¿Dónde está el control remoto? ¿Dónde está el control remoto? ¿Dónde está el control remoto? No hay opciones. ¿Sí?